Soy la doctora Laura María Díaz Guzmán, socio de Cade Digital, una empresa leonesa mexicana con más de 30 años en el mercado y estamos muy contentos por haber recibido nuestro equipo. Tenemos equipo Green 17 de última generación, es un Gris CT. Recibimos este reconocimiento como empresa socialmente responsable, responsable del ambiente y con mucho gusto hacemos este video de agradecimiento a Atec por todas las facilidades y las atenciones que han tenido con nosotros para equipar Cade Digital con tecnología de punta. Gracias.